Chau, nos vemos. Vivo presentando atracciones, procurando la diversión de los demás, ocupándome por entretenerlos, pero ahora me quiero divertir yo. Por eso con mi familia y con mis amigos, nos vamos todos al carnaval de Gualeguaychú. Chau, loco. Paso a buscar a los míos y nos vamos a Gualeguaychú. Si vos no venís, ¿de qué te vas a disfrazar? Chau.